¿Qué tal? Buen día, vecinos y vecinas. Le damos la bienvenida a un episodio más de Ciudadanos del Bicentenario. Agradecer a todas las personas que me acompañan el día de hoy a conocer más historias y experiencias de personas que buscan salir adelante. Y así inicia Ciudadanos del Bicentenario. El día de hoy conoceremos la historia de Karim y su experiencia a la venta de lácteos del Valle Mantaro. El día de hoy inicia a las 12 de la medianoche para abastecer a muchos mercados con sus productos. Conozcamos la historia de Karim, Ciudadanos del Bicentenario. La jornada laboral acá en el mercado empieza a las 12 de la noche. Porque aquí se estila venir desde las 12, 1 hasta las 4 de la tarde para poder abastecer los distintos distritos de Lima. Yo he crecido en este negocio porque mis padres son negociantes de quesos. Nosotros venimos trabajando del mercado minorista, La Parada. Ahí es donde llega la empresa a trabajar, a proveernos mercadería y conozco a los dueños. Y me dieron la oportunidad de participar y de pertenecer al grupo del Valle del Mantaro. Hace algo de 22 años y llegó la oportunidad hace 6 años de llegar acá al mercado. Me dieron a mí la potestad de ser la encargada de todo este negocio. Y prácticamente yo lo considero como mío y me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. Nosotros somos una empresa artesanal. Nos caracterizamos porque elaboramos productos sin conservantes ni preservantes. Invitamos a toda la gente que vengan y nos visiten para que prueben nuestros productos y se fidelicen con ellos para que sepan la calidad que tiene la empresa del Valle. Hemos podido abastecer al público, en los mercados. Y nos ha ido muy bien, por supuesto, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Porque la pandemia nos ha arrasado y nos ha tocado. Es tan crítica esta situación que todos tratamos de sobresalir lo mejor que podamos. Yo tengo un hijo ya de 24 años que también está en el negocio. Y participa incluso en las ferias itinerantes que EMSA y la Municipalidad de Lima nos ha dado la oportunidad de participar ahí. Como todo negociante que somos, buscamos oportunidades para seguir creciendo. Quiero agradecer al alcalde Jorge Muñoz por darnos la oportunidad de participar en el mercado mayorista de Lima en Santanita. Y por participar en los mercados móviles para así poder llegar a distintos distritos con buenos productos y cómodo precio. A mis colegas comerciantes, a toda la gente, decirles que no se caigan, que no se rindan, que sigan adelante. Con fe todo se puede. Karin desde muy pequeña has involucrado en este negocio. Y lo mejor de todo es que ama lo que hace. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo y todos los éxitos del mundo para ti, Karin. Y aquí hemos llegado al final del programa. Los esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde a través de las redes sociales de la Municipalidad de Lima. Tu programa, Ciudadanos del Bicentenario. Se esperamos el próximo vídeo.